Están preparando una celda, una prisión, al más puro estilo de cuando se iba a salir a buscar a ex funcionarios, que una de las razones por las que se sabía que venía una operación en camino era precisamente porque en tal o cual prisión del país iba toda una flotilla, por así decir, de personas a preparar un grupo de celdas, que eran las que tenían previstas para la prisión inicial. Pero en esta ocasión es una sola celda la que se está preparando. Y con toda seguridad, al momento de la filmación de este capítulo, pues ya se preparó. También se filtró que se salió tras Kiko la quema porque se tenía ubicada su guarida, o más bien su nueva guarida, porque tenemos que recordar que la semana pasada se tiraron a una loma en cambita, él supuestamente estaba ahí, se la fue a tiros con los agentes que fueron a apresarlo y logró escapar. Pero dejó una menor y otras personas que fueron sacadas de ahí por la Policía Nacional. Ahora bien, aquí hay algo, señores. Hace ya casi dos semanas que el presidente habló categóricamente de Kiko la quema. En verdad, a estas alturas, las autoridades tenían que traerle un resultado a la opinión pública y a la sociedad dominicana sobre Kiko la quema. Es decir, el hombre está aquí, el hombre está aquí, él está aquí, él está aquí, pero no el delay para atraparlo. Y que cuando por fin se determina que sigue en cambita y se le tiran a la guarida, se da un supuesto enfrentamiento y Kiko la quema logra escapar. Eso, sin dudas, hace quedar mal a la Policía Nacional, pero también a quien hace quedar muy mal parados al presidente Luis Abinader. Y no es la primera vez que ocurre esto, porque con Plumita pasó que el presidente públicamente le invitó a entregarse y bastó eso para que nunca más en este país se sepa de Plumita. Esto es contradictorio porque, por ejemplo, yo veo a Yayo Sanzlo Matón hablando de que en República Dominicana, en estos últimos dos años, se ha decomisado más kilos de sustancias ilícitas que en todos los gobiernos del PLD. Y da los datos. Y yo lo voy a creer. Ahora, ¿cómo es posible que en ese tema seamos eficaces para capturar cargamentos de sustancias ilícitas vía aeropuerto y puertos? Y sin embargo, para capturar a Kiko la quema, sea todo un laberinto. Que para saber de Plumita se tenga que contratar a científicos de la NASA. Eso no deja al gobierno bien parado. Y es más, promueve a otros que vienen subiendo a que se la jueguen. Porque si Kiko se puede escapar, si se puede escapar Plumita, ¿por qué yo no? Lo único que necesito es determinación. Ellos, en los códigos de la calle, le tienen otro nombre a eso, ¿no? A eso que yo llamo aquí determinación. Tiene que ver con material colgante, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente se expone. Yo ya, por ejemplo, terminé creyendo que lo de Kiko era un metamensaje a otros colegas de él para que no se metan en política a apoyar a los candidatos opositores. Que si hacen eso, rompen el código. Que si lo hacen, que si se atreven hasta llega el negocio. Pero, en particular, yo estoy ya convencido de que Kiko Laquema tiene sus amarres. Tiene sus amarres no tanto para que le permitan operar, no sé, pero tiene sus amarres para que le permitan escapar. Eso me queda más que claro. Encima o frente a las narices del propio presidente Luis Abinader, señores. Esto hace que la reelección, bueno, quizás es exagerando, quizás no afecte en las encuestas a la reelección total. Kiko Laquema, según me cuentan, es querido en Cambita. Fruto de una deformación social que se da allí debido al abandono de los gobiernos, pero también sin dudas a la victimización de aquel que se siente abandonado y que no se preocupa por sus propios medios, los pocos que tenga, en salir adelante. Kiko Laquema es querido en Cambita. Y cuando viene a ver, como se dice por ahí, si la gente entiende que el gobierno le dio un chance a Kiko Laquema, entonces en Cambita eso no va a afectar políticamente. Oigan qué locura. Así de simple. Vamos a ver con qué llega la policía en las manos. Con Kiko Laquema o con las manos vacías. Pero salieron porque ubicaron donde estaba hasta hace poco Kiko Laquema. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro. Tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales, tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, 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 bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, que juega la obra, que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Dice, ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos. Sin daré un peso. Te lo te doy. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.